Hola, familia de Shanghái. Soy María Casado, soy periodista. Aquí estoy con vosotros. Encantada de compartirme un poquito. Un besito. ¿Cómo resumiría mi 2022? Una bendita locura. El aterrizaje después de dos años intensos en Málaga, pero ha sido una bendita locura. Parabéns. De todo el año me quedaría con la apuesta por lo personal. Después de mucho tiempo creo que he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagrupamiento familiar. Así que ha sido mi año pensando en mí. Creo que este año me toca ser una de las abanderadas. Primero por la bonita insistencia que he tenido por parte de Shanghái, por parte de Nacho, durante unos cuantos años. Y precisamente por lo que te decía, que en ese año de dedicarme a mí, de estar más serena y más tranquila, simplemente me apetecía estar con vosotras. El siguiente paso que debe dar el colectivo LGTBI seguir haciendo ruido en la medida que cada uno considere el ruido, dar visibilidad y tener presencia. Pero siempre creo que desde la naturalidad y la normalidad se pueden romper muchos techos y muchos suelos de cristal que todavía hay por ahí. Mi abanderamiento, la gente que me conoce y ha seguido un poquito mi trayectoria, sabe cómo soy. Soy una tía bastante natural, muy discreta y creo que desde esa normalidad le he procurado dar esa visibilidad a lo que ha sido mi vida y que la he vivido con naturalidad en mi entorno. Pero seguramente por esa discreción y que me gusta mi momento de privacidad, seguramente no me ha gustado tanto compartir. Bueno pues yo esta bandera la podría colocar en tantos sitios que yo creo que al final uno tiene que buscar el lugar de origen. Yo en mi caso ahora mismo la la colgaría en cada rincón donde vivo, en Málaga, para dar a conocer cada uno creo que tenemos la tarea de en el lugar donde estamos dar esa normalidad. Entonces creo que esa bandera tendría que estar tatuada en muchos corazones pero si me toca colgarla en todos los balcones lo pondría. A 2023 como del chiste virgencita que me quede como estoy. Tengo la inmensa suerte que todo lo que viene siempre es para mí premio regalo así que me conformo con estar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!